Mucho sentimiento para el amor de mi vida Yo que juré quedarme solito y que nunca me iba a enamorar Yo que juré quedarme solito y que nunca me iba a enamorar Y es que llevo el corazón herido, que ya no quiero saber de amar Y es que tengo el corazón partido, que ya no quiero saber de amar Pero miren como es la vida, no la he buscado solita, llegó Pero miren como es la vida, no la he buscado solita, llegó Bajo del cielo una estrellita que se ha posado en mi corazón Bajo del cielo una estrellita que se ha posado en mi corazón Hoy le aconsejo a toditos mis amigos, todo aquel que sufra una cruel desilusión Que nunca piense en que haya acabado el cariño, tarde que temprano le llega un nuevo amor Contigo y ejemplo de ustedes soy yo, que pude curar mis heridas Y de regalo me ha mandado Dios, una hermosa flor a hacerme compañía Y de regalo me ha mandado Dios, una hermosa flor a hacerme compañía Le aconsejo a toditos mis amigos, todo aquel que sufra una cruel desilusión Que nunca piense en que haya acabado el cariño, tarde que temprano le llega un nuevo amor Contigo y ejemplo de ustedes soy yo, que pude curar mis heridas Y de regalo me ha mandado Dios, una hermosa flor a hacerme compañía Y de regalo me ha mandado Dios, una hermosa flor a hacerme compañía Por eso ahora le dedico esta canción, esa música que me dio su corazón Ay que bonita que es la vida, para aquel que tiene el verdadero amor Por eso ahora le dedico esta canción, esa música que me dio su corazón Ay que bonita que es la vida, para aquel que tiene el verdadero amor Sigue, 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 sigue Ahora mi hermano, soy Antonio Álvarez Compay Pa' que lo goce, Luis Anel Guerra Ay el Chinegui Mi hermanazo Daniel Espinoza Arriba Chicholón Junior Arriba Chicholón Junior �